Hoy vamos a ver cómo ser más inteligente todavía. Primero, aceptar nuevas ideas, ya que las personas con la mente abierta a nuevas ideas tienen un coeficiente intelectual mucho más alto. Segundo, aprende un nuevo idioma, ya que las personas bilingües tienen más materia gris en los lóbulos frontales y parietales. Tercero, lee más. Para estimular tu inteligencia debes de leer textos reflexivos y de aprendizaje. Nada de autoayuda, eso no funciona. Cuarto, medita. La meditación mejora la comunicación entre las diferentes áreas del cerebro, sobre todo las vinculadas con la memoria, la atención y la comunicación. Cinco, nunca hay que dejar de aprender. Aprende siempre, ya que el aprendizaje ayudará en el logro de tus metas y objetivos. Sé constante en lo que haces. Os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida. Un saludo a todos.